Música Así Música Ya llegó la hora de decirte que todo lo que hiciste me tiene muy cansado Y me voy dejo de confundir, me perdiste pa' sonrín, me ganas de cantar Nada, no pasa nada, mira que la cosa casi se te antoja Me ponen a bailar en una puesta floja, cuidado que te cae Nada, no pasa nada, mira que la cosa casi se te antoja Me ponen a bailar en una puesta floja, cuidado que te cae Ya llegó la hora de decirte que todo lo que hiciste me tiene muy cansado Y me voy dejo de confundir, me perdiste pa' sonrín, me ganas de cantar Nada, no pasa nada, mira que la cosa casi se te antoja Me ponen a bailar en una puesta floja, cuidado que te cae Nada, no pasa nada, mira que la cosa casi se te antoja Me ponen a bailar en una puesta floja, cuidado que te cae Mi coro dice así, cuidado que te cae Cuidado que te cae, cuidado que te cae El rico dice el coro, cuidado que te cae Oye que te va a caer, te va a caer, cuidado que te cae Esa no me la menta que dice, cuidado que te cae Lo que te va a caer, cuidado que te cae No te va a caer, cuando te va a caer, te va a caer, te va a caer